En este mayo se esperaba una probabilidad de temperaturas mayores por ahí a las que suelen ser habituales, incluso también habíamos hablado de una ocurrencia de precipitaciones mayores con algunos eventos aislados que podían ser más intensos y esto es así hasta fines de mayo, es lo que dice el servicio meteorológico. Pero no obstante, de acá a una semana, 10 días, se espera un descenso más marcado de la temperatura. Y en este marco, lo que hablábamos acerca de las heladas, que uno se pregunta cuándo llegan, cuándo comienzan. No obstante, estamos dentro también de los rangos históricos de Santiago. En este marco, generalmente empiezan desde mediados de mayo a mediados de septiembre. Esto se puede retrasar un poquito. Lo usual también es a fines de mayo, principios de junio. Y a veces se extienden, como también por allí lo hemos estado viendo. Respecto al invierno, se espera un invierno moderado. Pero, no obstante, hay quienes dicen que podría ser un poquito más frío que el invierno del año pasado, por ejemplo. Y bueno, respecto a todo esto del invierno más frío, menos frío, sabemos que también la temperatura promedio global en el mundo ha aumentado. Y bueno, eso incide de distintas maneras. Pero no significa que no tengamos inviernos fríos en algunas zonas, por supuesto. Bueno, por último, ya consultarte si con esto que venimos hablando de la llegada de los primeros fríos, ya podríamos despedirnos de lo que son las lluvias. Un fenómeno que nos ha preocupado, sobre todo por lo que ha pasado en el interior. Bueno, insisto en que hasta fines de mayo el servicio meteorológico habla de una posibilidad de ocurrencia. Así que por ahí vuelven a suceder. Lo que sí esperamos que sean menos intensas y menos durables, con menos duración de lo que hemos estado observando.